19 de febrero, Beato John Sullivan John Sullivan nació el 8 de mayo de 1861 en una familia prominente. Edward, su padre, protestante de fe, era un abogado brillante que luego se convertiría en el Lord Canciller de Irlanda. Su madre, Elizabeth Bailey, católica, era parte de una familia de terratenientes. Como era la costumbre de la época, los niños en la familia fueron bautizados en la fe protestante del padre y las niñas fueron bautizadas como católicas. Edward Sullivan murió repentinamente en 1885. Lo que John recibió como herencia le dio independencia financiera. Le gusta vestir bien y fue considerado en su momento el hombre mejor vestido en Dublín. Durante este periodo realizó prolongados viajes por Europa. Para sorpresa de su familia, John Sullivan se convirtió a la iglesia católica en 1896. Su decisión de ser católico lo llevó a cambiar su estilo de vida, como por ejemplo, despojó su habitación de cualquier cosa que pudiera ser considerada un lujo. La asuntuosa ropa de Sullivan desapareció a favor de una vestimenta más normal. El 7 de septiembre del 1900, a la edad de 40 años, Sullivan entra en la Compañía de Jesús. Después de 7 años de estudios, el 28 de julio de 1907, recibió el orden sacerdotal. Y al poco tiempo se incorporó al personal docente del Clongo West Wood College y fue allí donde pasó la mayor parte del resto de su vida. La vida sacerdotal de Sullivan era vida de oración, de sacrificio personal, atención a sus alumnos y muy especialmente la preocupación por los enfermos y los pobres. John Sullivan, sacerdote jesuita, murió el 19 de febrero de 1933. Muchos de los que lo conocieron ya lo consideran un santo. Fecha de beatificación, 13 de mayo del 2017, durante el pontificado del Papa Francisco. Apóstoles de su amor.